Olo lo lo lo, así es que lo gozo yo, óyeme, quito con mi trompeta, yeah, pa'l público en general, la 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 la, la mundial. Hay un llamado de la clave y el tambor, los bailadores necesitan más sabor, de piano y balón, ritmo y trompeta, la salsa nuestra, la salsa de tradición. Y es la mundial la que la viene a descargar, con un sonido distintivo y sin igual, no brinca clave, no es salsa moda, con mucho gusto le presento a la mundial. Para aquellos que decían que yo no venía, ahora sí vengo a matar.